a ver se escucha, se escucha se escucha a ver, ¿cuántos vamos? uno, tres ¿estás más cansado? ¿por qué no salen ni un comentario? comenten, a ver ¿o no hay? cambio la cámara Alberto Vargas Pereira este es la muerte con cariño Emerson Álvarez, se afro tal ¿qué tal? Sion JZ ¿qué fue más solo que Jim? ¿qué fue tan más solo que Jim? no, tranqui, nomás acá en la casa este Jim Diego Barber habla Diego Barber he visto que has entrado ¿cómo estás? ¿todo bien? a ver, cuéntame cómo va su quinceavo, creo, día de cuarentena pero por lo menos afuera se está limpiando todo está la gente ya de noche mi antiguo barrio y ya habla Juan Lima ¿qué tal? saludos Luis Arsenio señor ¿dónde está Ian? en su casa en su casa está Ian ya me ya hablé con él ya me dijo del mensaje de la mañana ese era chongo con 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 Barturén no era de quería avivarle un poco la la joda no era de que quería escoger o irse nada que ver así que falsa alarma a ver ¿quiénes están acá? solitario poeta Kevin Cabello hola el EDA no, con G el EGA el EGA no el EDA el EDA es el tema y celo a ver solitario poeta que dicen señor sea frontal estamos en muere ¿por qué tienen abandonados los programas? Osores ya no te pregunté por Barturén porque con eso de su edad me tienen huevón más pereciera que están en cuarentena y de verdad no, no es eso hoy día justo hablé con Eric justo hablé con Eric y estaba viendo algunas cosas este me dijo que iba a entrar pero tal vez se presentó algo Barturén ya saben por lo menos este Ian lo llama y ya están más tranquilos conversando en la mañana en la tarde no sé ya estamos viendo corriendo para ver que Michelle salga no sé está hablando va a hablar eso Ian este Eric con los chicos también pero no no hemos olvidado a ver Christian Changa ¿cómo estás tanquesito? ¿qué tal? señor únase al Dragon Ball mañana no arrugues mañana entro a ver este Jordan Luis menos broler saludos a la espantapajara siguen siguen con eso no he visto en realidad no he visto el programa ayer hoy día no, no, no no he tenido tiempo Ricardo Daniel Coala Salinas señor regrese a Carcamán yo no me olvido no, no pídanle eso pídanle a Renzo ese fue su 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 personal Daniel Baldo señor qué mensaje le llegó a Jim que estaba pidiendo apoyo en su no nada que ver está bien tranquilo está Jim Selene Huarcaia ¿cómo estás? ¿qué tal? Selene Huarcaia un saludo Marco mi amigo Chubi ¿cómo estás? Ben Rayleigh habla Lera habla Ben ¿qué tal? Frankie Paisley ay Lera dice ya ya te leo como si te vieras gritando correteando ahí en la sala Sean JZ señor Aldebaran ¿dónde anda? pensé que era hoy el live del señor NN no 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 justo le pregunté si iba a salir y me dijo ya si quieres un toque para ver si nos turnamos o algo así pero ahorita estoy viendo justo estaba viendo en mi compu porque bueno no estoy en mi casa entonces no he traído mi computadora pero ya estoy habilitando una computadora a ver si hago con Renzo en las noches este programa los dos pues para ver si salimos hacemos una jugada por Skype OBS y Facebook y se puede dar la sorpresa de salir los dos pues no hacer estar con ustedes bueno noticias de deportes no hay muchas casi nada entonces conversar Bruno Morisáenz él era hola ¿qué tal? hola ¿cómo estás Bruno? Kevin Cayo señor vio los videos de Guayaquil Ecuador tengo miedo bueno tranquilo hay que estar hay que estar tranquilos nada más el volumen ¿qué pasa con el volumen? ¿está abajo? a ver díganme si está abajo ahora ¿cómo está el volumen? ¿mejor? me avisan me avisan me avisan si no se escucha bien este sube señor primero el volumen Manuel Domínguez ¿qué tal Manuel? el gran Eric no soy Eric soy Deder Selene Huarcayo Ruiz y Eric Osores en su casa está en su casa ya hoy día conversamos hemos tenido una conversación y ya vamos a ver cómo habilitar las cosas ir normal porque no este ya con esto de la nueva cuarentena y todo eso la extensión de los días uno tiene que abastecerse más prevenir muchas cosas coordinar otras cosas entonces él está en eso quiere tener tiempo para poder salir a ver él era Ben Ray él era que le crearon le dio un bono al señor chiquito que él sí trabaja no el chato sí el chato es chamba el chato es chamba este Selene Huarcayo no todos son chambas solo que cada uno está haciendo por su lado ¿no? como se puede porque no podemos juntarnos ustedes ya saben por qué ¿cómo está usted? ¿cómo está? ¿cómo estás? bien bien estoy gracias acá en la cuarentena pero cumpliendo hay que quedarse en casa hay que quedarse en casa Jesús Torres Calderón señor ¿por qué os eres? ya no sale ya va a salir ya va a salir tranquilo ya hable con él ya va a salir estos días por futboleros para conversar un rato con ustedes porque es obvio no hay noticias salvo de la selección lo que pasó con Solano lo que se viene de Reynoso y todas esas cosas que él pueda conversar que tenga algunos algunas novedades ¿no? él era una duda sobre el alemán no llegó a captar cómo se pronuncia la B doble de Bohea la B doble se pronuncia como B chica Bo Bo Bohea y palabras similares no sé si podrías explicarme sí, sí, sí la B doble es B como B chica Bohea como B chica la pronuncias Manuel Domínguez todo bien con el volumen ya chévere chévere Berti Barra señor en un programa de la noche dijeron que el campeonato de este año ya no va la federación está cobrando sus derechos de los clubes están quebrados vamos a ver el que puede tener información sobre los sobre fuentes fidedignas de eso puede ser Eric Eric tal vez puede hacer unas llamadas consultar y ustedes saben que él está metido en todo eso ¿no? Cristian Changana se me cerró cuando estabas leyendo mi comentario y no puedo retroceder ya fuiste entonces José Juan Casanchez ¿quién eres tú? este ya es que lo demás digan quién soy yo un NN más Selene Guarqueda Ruiz Eric Osores porque ya no ya va a salir ya va a salir tranquilos no coman ansias no coman angustia ya va a salir a contar de sus legos sus películas de guerra y todas esas cosas este Ronald González dice buenas noches ¿quién es usted? ah bueno me presento para los que no me conocen soy César el era trabajo con con Eric Osores todo el equipo de futboleros equipo chico de deportes con Llanos Rodríguez Barturén Michelle Tati este querido Aldebarán el tanquecito todo todo el manchón Brian el Kike todo me encargo de ver en sí de todo un poco más los diseños el diseño gráfico la producción los programas las páginas este Autogol que extraño Autogol ese programa de Autogol era chévere era chévere lo hicimos poco porque bueno pasó esto a ver vamos a seguir leyendo Diego Ríos buenas noches necesitar qué tal Diego un saludo un abrazo gigante Carlos Salaza el acreedor que no descuida el programa los integrantes quienes no 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 pasa nada ya hablé con los chicos no pasa nada nadie quiere zafar nadie quiere zafar menos ahorita pues ahorita ahorita no pasa nada este ahorita tenemos que estar más juntos que nunca ver qué viene qué va a pasar ordenar cómo van a comenzar a salir en las páginas porque sí tienen que comenzar a salir los chicos este este medio que estamos normalmente Renzo y yo saliendo en el grupo es un poco para para no perder no dejar distancia y conversar con ustedes y pasar un rato chévere más que todo ¿no? entonces este la parte de las páginas ya las estamos coordinando si bien no se puede salir de dos tres cuatro hay problemas con internet pero ahorita estamos viendo estamos viendo cómo solucionar eso ¿no? este ya les voy diciendo no es para competir con nadie no es este como lo que están polemizando algunos es decir que hay este equipos grandes y todo eso no va nosotros no nos importa competir sino tratar de este ofrecer calidad en la chamba en contenido y todo ¿no? para que ustedes se entretengan y sobre todo la diferencia que nosotros siempre hemos tenido con otros programas es que nosotros leemos sus comentarios a veces tal cual a veces el chato los arregla los maquilla pero es más tal cual e interactuar con ustedes esa es la diferencia que hemos impuesto nosotros como futboleros y equipo chico de deportes ¿no? con el toque de Eric pues ¿no? este a ver Harold Muñoz ¿es verdad que le está tirando flores a Katy y ya tracó con fe no nada Katy en realidad no la conozco todavía personalmente esa es la verdad personalmente no la conozco hemos conversado he visto los programas porque tengo que verlos todos los programas de inicio a fin para para ver que esté bien que esté el audio que esté las cosas y dar alcances y y ver cuántos cuántos son los picos un poco las estadísticas ¿no? pero no con Katy todavía no la conozco y es una chica es una chica este bien chévere bien chévere Daniel Valde ¿es cierto que el tanquecito está pasando la cuarentena? no creo que está en Huacho creo que se quedó por allá porque lo chapó allá la cuarentena creo que visitó una familia unos familiares y se tuvo que quedar allá Cristian Flores Lunas él era futbolero se está yendo a ¿cómo es eso? no, no, no no se no se no se no difame no hable así no se va a ir a ningún lado vamos a vamos a crecer más todavía Selena Huarcaia Ruiz espero que Erick Osores salga pronto sí, sí, sí voy a hablar con él para ver si sale mañana de todas maneras José Huancas Sánchez y le respondió a Mati Corena ya están con eso ya sabía que iban a ser lo que a mí me extraña es que es que no sé si me mandaron un pedacito que decía este si van a responder a un NN y esto bueno, no sé hay varios NN no sé pero no, no, no estamos paradigmas y directos cuando no hay nombres o algo así ¿no? yo no los conozco a ellos en verdad no es ningunear pero no los conozco porque no los he visto no he visto ustedes saben que yo he estado fuera en el extranjero antes en la época que ellos salían allá en Bertonito los conocí por Eric y todo pues ¿no? entonces soy nuevo prácticamente en todo esto y que vengan a decir no sé si he sido yo por mí porque cuando a mí no me tratan cuando no dicen mi nombre no soy un perrito de la calle pues no es de que ta 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 y tal vez seas tú ¿no? este cuando es con nombre y apellido o con nombre porque no todos en futboleros o en equipo chico nos llamamos igual ahí se puede hacer polémica pero no sean candeleros pues si no no he dicho nada solo he dicho NN pues no sé lo tomo de esa manera porque si fuera de otra de otra si fuera con nombre ahí es otra cosa ahí es otra cosa porque yo no me he metido con nadie y respetos guardan respetos yo no estoy para para venir y ningunear a nadie si la ninguneada es con nombre ahí es ahí es muy distinto ahí es muy 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 distinto en serio este a ver Gabriel Belín hola señor buenas noches ¿qué le cocinó Ibar no sé qué habrá cocinado Ibar porque no está acá está en casa con sus papás Eric Fabricio señor ¿qué pasó con el cabeza de tapón de piscina? el otro día me quedé hasta las 2 de la mañana con mi cafecito y nunca salió ahí lo dejo adelante Jordi regala cachada ¿cómo lo molestan a Jan con lo del perrito? este ¿cuándo? el domingo el domingo no pues el domingo tenía que salir este el tío Erick que tenía su programa pues no íbamos a chocar ahí pues su programa es hasta las 12 ya y yo bueno yo había estado todo el día diseñando y obvio que de lunes a sábado sin parar hago mis diseños y todo y estoy en la compu y todo y obvio pues te cansa la vista ¿no? por eso estoy medio chinito pero igual Gabriel Belín ¿le traerán nuevos jales señor sea frontal? eso no digas nada no digas nada eso va a ser sorpresas Serene Huarcaya sí gracias que salga mañana ya vamos a ver yo te voy a dar este voy a avisarles si sale o no sí debe salir este no diga perrito de la calle que el señor Jim lo regala no pues no se pasen pues ¿quién no ha regalado un cachorrito? yo creo que sí no me acuerdo este Julián Sandoval señor ¿sabe si Casconector hará directo después? no sé no sé si le dicen tal vez yo no voy a quedarme mucho rato estoy justo ahorita estoy viendo una computadora para ver si configuro porque el internet está bien está alto si tiene buena buena subida buena bajada y estoy viendo para ver si puedo lograr que se hagan el video el video múltiple vamos a ver vamos a ver ojalá que se pueda Diego Ríos me hiciste la noche aquí en JZ Paul Pineda Hernández futboleros ha tenido un bajón bien grande pero tienen que reconocer que gran parte de ese bajón es culpa suya y ese desinterés que hacen sentir a los mi culpa ¿por qué señor? no es culpa de uno es la situación nosotros quisimos salir con todo después justo cuando conseguimos el departamento era uno de los que estaban encargados de eso conseguir la fibra óptica para que sea mejor para que el lag ya no nos siga sepultando y bueno pues pasó esto justo pasó esto no es un pretexto es la realidad a ver Solitorio Poeta Jim tendré otro perrito para regalar quiero usar su técnica esa técnica es buena es buena si pasa Ray guisado esos ojos señor es porque lanzan hay Julito antidoping nada que ver nunca jamás siempre antes cuando jugaba y todo me cuidaba no tomaba no fumaba y menos voy a malograrme ahora pues jesús torres señor hago tutorial de cómo hacer sus diseños puedo hacer puedo hacer pero tengo mis secretitos tengo mis secretitos que uno los aprende metiendo metiendo harta amanecida harto punche jose 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 juanca sánchez señores no se haga lo que usted le dijo espantapájaro maticorena y este mismo lo respondió ah si respondió no sé no he visto que que dijo espantapájaro fue una palabra que solté él puede decir también nn y no soy yo pero si digo espantapájaro puede ser cualquiera que se ofenda o que responda no sé que he dicho en realidad no he entrado a ver los videos esto pero a ver cuéntame 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 señores ojitos chinitos me parece que estuvo nada que ver tranquilo carlos el que se auto el que se autoganea señor el señor mitrón está bien desde que catalina lo choteó no sé pregúntale él está ahí está ahorita está que te mira está que lee lo que sigue sigue tú estás que te ganas tu tarjeta tarjeta roja desde hace rato cabrón señor es verdad usted le dijo espantapájaro esa estuvo buena señor yo simplemente dije adelante espantapájaro me acordé de un chiste pero dicen que respondió no sé si me dicen en qué programa qué minuto qué hora tal vez lo pueda si lo han visto pero que yo en realidad no lo he visto bruno moris en ricas ojeras señor no es ojeras son ojeras no por no dormir sino por estar en la computadora todo el día ernesto Guevara patruco cómo estás ernesto con h no se nota esfuerzo por hacer transmisiones maticorena lo hace desde su cobache está bien pues chévere pero se debe saber que hay una matriz que es la que manda la señal a facebook entonces estamos viendo para mejorar eso si bien el internet está abajo vamos a ver si se puede con el internet que tengo acá que ha mejorado bastante y bueno voy a ver con la compu que tengo aquí si puedo hacer algún milagrito pues ya estoy hablando con Kike para ver cómo salen las cosas Gabriel Veli señor otra vez es lo mismo sus colegas desde su choza ya leí eso si 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 jz si usted quiere su bambán no aprendan no sea carcamán o pobre carcamán cabezón gol también recontra malintencionado cuando dice cuando yo digo de jpt ese señor también no sé quién es este que le que ya me dijo que era invidente algo y de ahí corta y dice si con esta mano o cualquier cosa su cachetadón no sé que yo dije de los que estaban en la calle o al que hablaba y pa rica su cortada para para que se preste para la vaina este señor que a ver José Aristides Castro Pérez señor cree que haya fútbol este año si de haber de haber fútbol este año si habrá la cosa es cuando la cosa es cuando esto tiene depende de nosotros bueno no solo nosotros porque Italia España Europa Champions todo está que tiembla ya las olimpiadas ya se mandaron para el otro año pero fútbol acá en Perú acá todavía donde hay más de 30 mil este detenidos o sea más más este más que infectados hay detenidos es increíble acá es increíble o sea la gente toma conciencia para no infectarse pero en sí no tienen conciencia para salir y romper las leyes bueno ahí ahí está tu respuesta ojalá que haya fútbol pero depende de las personas depende de la responsabilidad de las personas a que esto no siga avanzando porque el fútbol no se va a dar solo entrando a la cancha el fútbol es multitudinario el fútbol es bueno en nuestra realidad no es que se llenen todos los estadios pero son focos infecciosos obvio de hecho entonces de que haya fútbol ojalá que sea lo inmediato para nosotros porque es lo que nos gusta lo que nos hace vivir pero este lo veo difícil que sea de este al otro al otro mes mayo junio ojalá para julio junio puede ser acá acá tal vez tal vez porque si bien no me confío mucho de la curva porque está puede crecer de un momento a otro si seguimos así señor a ver Erick Fabrizio señor solo tres trabajan acá que ha pasado que está cayendo donde está el fiscal hasta Maticorena desde el penal donde ustedes lo quieren bastante ese Maticorena en realidad yo no hablo de él porque no lo conozco pero lo quieren un montón creo que como Barturén a ver díganme quien es más querido Barturén o Maticorena que hablan Paul Pineda Hernández señor no queremos caretas si le dijo espantapájaros cuál es el problema dígalo nomás quién lo va a jugar si de los otros otro lado lo pican de qué pican yo no sé si me dicen oye si un tal César dijo esto ahí ya jugamos ahí sí entra el jueguito ahí sí ya me perdona el fiscal pero ahí sí ya comienza comenzamos y y y si dicen Renzo yo sé que Renzo también también chapa su chapa su humedan y listo porque acá no arrugamos acá nada acá yo no voy a estar de que careta careta no papá acá las cosas son de frente si me dicen no un tal César con un tal todavía te paso ellos no me conocen yo tampoco los conozco que no los conozco pero si vienen a decir un NN no me cae no me cae porque hay un montón de NN yo no me siento wow el famoso importante no nada que ver pero solo digo si sale no hombre y esto ahí comienza el jueguito ahí sí comienza el jueguito y a y a mí que no me gusta sí o no Renzo tú que estás ahí a a ti tampoco te gusta la vaina así que normalazo este a ver creo que ya me estoy pasando los a ver Armando Carmona Gómez la curva de la tertulia está como en Italia hoy ya hicieron más de 400 claro tenían con con el el loco pues un vacilón Renzo Ortiz profe Lera ya se viene el cumpleaños del cuto esperamos una ah sí sí verdad este sí 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 le hago su no sea soberbio señora no sea soberbio Oscar Dese señor el sobón con su Pentium 2 hace una transmisión decente no hay excusa bueno chévere pues no solitario poeta la gente necesita trabajar el bono no ha llegado a los que más necesitan el bono el bono realmente es para las personas que no trabajan que no bueno que son algunos emprendedores que no pueden salir a trabajar también pienso eso y debe ser así Cristian Flores Luna Maticorena lo bancó ¿a quién? a mí no creo que haya dicho mi nombre Bruno Morisáenz la gente aprecia Maticorena porque aún con su cell y wifi de 30 céntimos hace transmisión en la tertulia chévere Maticorena señor ah Maticorena es más que Bartren Gabriel Bellit señor tiene que reconocer que los únicos que mantienen el grupo adelante son usted Jim Renzo Salsa ahora el tanquecito está empezando con lo del está bien chévere poco a poco nos vamos a ir sumando más no es que la gente no quiera sino que estamos coordinando estamos coordinando este José hasta el castor sale en el otro programa y el fiscal no se pronuncia para nada no ya va a salir ya va a salir ya hablé con él ya le dije deja un ratito los legos las pelis de guerra toda esa vaina y ahí salte aunque sea media horita a conversar con la gente y no sé pues hablar de algo a ver si tiene de las últimas que tenga Ben Rayli Mati Corena Jesucristo de Suyana se ensucia los zapatos cubre la liga de Suyana segunda división Copa Perú Barturen no quiere ir al estadio nacional lo malo de Mati Corena es que no se va no lo conozco no sé en realidad Armando Carmona Gómez Mati Corena con su ladrillo sentado en su banquita transmite Barturen eso no no que Renzo este Ben Rayli señor algún diseño del cuto de la chompa de mis vamos a ver si algún diseño del cuto sería bravazo este a ver Gabriel cuando Marti Corena diga un tal César usted dirá hay varios César César Valtrey nos meterá rico floro luego pedirá si dijo nombre no 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 papá yo no arrugo ya si es César este que otro César hay si habla de futboleros o de la página o de esto ahí sí y ahí sí le mando no 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 nada nada normal no voy a arrugar eh Paul Pineda Hernández o sea si el señor cabrón Oscar lo ningunea con apellido y todo usted literalmente lo muele a patadas no ya pasé esa época ya no 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 hay que ser no hay que ser agresivo ya no se puede no sé depende pues tendría que pasar tendría que pasar para ver cómo uno reacciona porque ya les dije brutalidad no es vulgaridad no es este insultarse mentarse en la madre eso bacanería eso sí yo lo hago con mis patas jugando pichanga normal así no pasa normal sí puedes meterte en tus risurías tal es la madre de tu causa pues porque sabes que no es no es de bronca pero que venga otro y y te generalmente yo con gente que no conozco no tengo confianza mira Renzo me puede joder insultar hasta le puede decir ay sí me puede decir este coche yo normal chévere que es pata y lo respeto lo considero y nos llevamos bravazo pero otra persona un X que yo no conozca no ahí sí ahí sí ahí sí me conocería Selen Guartari siempre se cae sí sí siempre se cae es el rey de las caídas Lucio Rodríguez Campos señor dile al señor Inglaterra que me contrate soy estudiante de administración de redes y comunicaciones y le arreglo su problema de conectividad y redes sociales me conformo con una más ah verdad escribe escribe al inbox ahí podemos conversar Rey Orellana Rey Orellana Guisado señor usted que programa utiliza para editar las imágenes para hacer los diseños normalmente en Photoshop algunos retoques también Illustrator Lightroom un poquito para las luces iluminación poco poco pero más Photoshop todo en Photoshop Diego Armando Ramírez llamó papi y las chamas este hace rato que pones las chamas que tiene que ver las chamas señor Renzo va a transmitir creo que dijo por eso le puso no creo que no iba a transmitir poco a poco van sumándose más ya va a terminar la cuarentena señor ayer me estuvieron esperando hasta las 3 de la mañana Cristian Flores Luna Renzo Cabeza de Water ayer te esperé hasta la madrugada no dijo que no iba a salir no se pase nada también no se male esa cabeza tiene que descansar también si no si no como este César ZF cuánto me cobra un diseño para mi cumple señor te pase pues Julián Sandoval señor él era y si quiero enviarle unas malcriadas como no pues cómo vas a mandar pero papá pues malcriadas ahorita a medio camino ya al cuartel Carlos no señor no sabe de brutalidad usted me vas a enseñar tú de brutalidad mira la brutalidad tú sí la tienes pero porque eres bien bruto para poner las cosas y regalarte palbaneo eso sí es ser bien bruto Ricardo Mazzini muero de patadas a cabrón Oscar con confianza no lo conozco no lo conozco si lo conociera me friega me cae mal sí sí lo agarro a tabazos pero no me ha hecho nada no lo conozco este tampoco lo haría tampoco lo haría es chonguear es todo esto es si hay un si en algún momento hay un dime un direte o cosas así es joda ya si se pone serio es otra cosa ya y este ahí no sé no me gusta hablar de cosas que no están pasando si estuviera pasando podría decirle pero así nomás no lo suelto no lo suelto ya me ya ya escuché ya ese día sí escuché ese día que dijeron este van a responder a un NN vamos a responder creo que dijo este el chico pero los otros tres dijeron que no y Oscar dijo hay que hablar de fútbol un poco un poco que no no querían tocar ese tema no pienso no sé si era por mí no sé si era por otro no en realidad si no dicen es como que tú estás en el colegio en tu salón y si no te llaman si dicen si no dicen tu apellido te haces el loco si es para que salgas a no sé hacer algo pues no porque no quieres hacer te haces el loco y no me hago loco simplemente no he escuchado nombres eso es lo único que puede ser permisible o José Juan Casanje señor se ha bañado parece no sí siempre me baño es un calor yo tengo un calor bravísimo Gabriel Belit señor en la tertulia dijeron que entre usted y Bartuchín se jugaban tocándose las tetías es cierto eso quién ha dicho que son más candeleros hoy cómo van a decir eso te pasas hoy ya está señor usted ya está difamando ya Ben Ray señor hoy vi gente que sigue paseando al perro a las 7 y 30 de la noche en San Isidro por Aramburo esa gente merece que la incinere hable yo tengo ah por lo que dije la vez pasada no no ahora ya los militares tienen permiso para aplicar la fuerza ya así como la del capitán Cueva que oye que ricos cachetadones esas esos son a su madre papá hay mínimo tres muelas inflamadas del del payasito que buena su madre así así tú dime si vas a volver a salir te pases Bruno Morizan señor por su barrio hay infectados no no por acá en San Borja sí sé que hay casos hay casos pero no por acá donde vivo yo vivo por acá cerca del pentagonito por cerca de Boulevard por ahí no 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 todavía no hay ningún caso cercano Paul Pineda Hernández señor antes de la cuarentena estuve pensando entrar a la Toulouse me la recomiendas sí te la recomiendo bravazo ahí aprendí bastante tengo amigos que son profesores estuve un tiempo asesorando alumnos de últimos ciclos este es bravo es bravo si te animas me avisas Sion JZ señor la creibilidad del tío Osorio está por los suelos cómo va a ir un programa cómico y caerse no ese programa es repetido desde hace tiempo aparte se acuerdan que cómo se llama que la que tuvo su roche creo que dijo de los trabucos esa vaina ya hay que pagar hay que pagar el error Víctor Peña qué tal Víctor cómo estás estaba esperando señor ustedes ganaron la guerra a polémica y la guerra a malca no quieren responderle a Chaufosc ¿por qué Chaufosc porque ustedes se agrandaron o por estrategia responderle en qué pues tienen que responder así puntual tal cual no sé no sé mandarte con nombres pues porque si yo hablo de yo si digo por ejemplo acá escriben Maticorena y todo yo lo digo normal o Oscar o como ponen ustedes o JPT yo no tengo ningún roche de decir a mí no me da vergüenza no es porque yo diga ay los voy a hacer con eso porque yo no soy conocido me da igual pero si voy a hablar de alguien si soy valientito si soy este si creo que estoy soy bacán y voy a hablar sin insinuar di nombres ¿no? que digan nombres el rey soy vecino del señor Jean Rodríguez y hace media hora se acaba de perder mi pedo ya lo va a regalar seguro no te pases Gabriel Vélez señor no baneen eso vende sino también deberían censurar a Barturén señor porque lanza cada pachota no a Barturén ustedes lo quieren a Barturén tanto que hablan de él lo quieren no lo podemos censurar señor Cristian Flores Luna jaja habla bien ¿de qué? Andy Aquino ruidoso fracaso del fiscal con la chabuca señor no ha sido lo invitaron al programa y claro pues él no puede no puede despreciar pues es del canal es una persona lo conocen y tiene que ir pues es normal Ben Reilly señor los tertulios tiraron la piedra y cuando usted los medio ajustó ellos se escondieron pero ¿en qué? no sé yo no metí ajustes yo sí yo sí dije nombres porque yo si tengo que responder respondo o digo tal persona conozco tal persona no conozco tal persona conozco tal persona sí ¿no? porque no estoy haciendo nada malo mientras no no se vaya a la falta de respeto a todo esto somos personas mayores ¿no? es cierto que al señor Renzo Salsa le cobran por metro cuadrado cuando se corta el cabello no creo que le cobran por atado por atado creo que le cobran Ben Reilly señor San Borges está en el top 5 con más infectados del IMSS sí 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 está pero es por la zona son distintas zonas creo que por allá no sé pero por acá no hay muchos infectados Eric Fabricio señor quiero un versus con el naufragomatic arena salá pago por eso adelante Eric caídas ridículas pero si quieres versus este escríbele pues no sé dile lo que quieras por ahí que te responden como dice que está respondiendo NN este Selene Huarcaya Ruiz Eric Osores me hizo reír toda la noche en el programa de la chola chabuca esa es Selene Sion JZ por el pentagonito vive usted es pituco como la jorla el que vive en surquillo no yo sí yo vivo en surquillo pero esta era la casa de donde vivían con mis viejos y todo y acá he crecido este es mi barrio mi zona Ben Reilly señor quiero tomarle fotos a toda esa gente que sale a pasear el perro y colgarlas al grupo ¿puedo? para meterle roche métele fotos pero ya es normal Harold Muñoz César cada día más papada tiene no tengo que hablar así aparte de la cuarentena chulo ya me tiene ya me tiene ya cucharón nomás Sion JZ respondiendo no voy a tomar foto por debajo de la falda no se atreverte hoy si te agarra la policía y para adentro el señor qué rica aspiradora siempre es bueno la limpieza ¿cuál aspiradora? Fernando bueno Víctor ¿qué tal él era? ¿cómo irían a censurarse? ni siquiera se expresa Carlos el de verde señor la tertulia quitan sus en vivo para no verlos después no leen comentarios ¿cómo va la cosa? ¿sería un fraco? ¿qué? ¿sí han quitado? no, no he visto no he visto si han quitado eh Jan Jan ¿cómo está el comandante Jan? ¿y qué dice? ah le está ha tomado nota lo que ha dicho Ray Orellana Frankie Paisley salam articulada del penal Trujillo hace más trabajo que Patore upa el chiquitín eh Harold Muñoz tu barrio y nadie te conoce ¿a quién a mí? no, no sé da igual si me conocen Ben Haley excelente señor mañana comienzo a tomar fotos desde mi ventana eh Selene Erick Osores tiene Facebook para poder sí, sí tiene su Facebook Erick Osores periodista Erick Osores Osores periodista es su Facebook eh Gabriel Veli señor le dicen chaufoscar porque es color chaufan como chau y varios de acá señor ah por eso que pasa esa es chapa millennial eh Carlos de la Valverde señor si hicieran un programa de dos personas ¿a quién elegiría a Jan o Barturén? solo uno de ellos dos puede elegir a Jan o Barturén depende ¿para qué? pues depende si es programa informativo este con Jan pues porque Jan es una enciclopedia si es programa para mecharme con Barturén pues eh Brian Kenjin Jim versus Oscar Paz NN versus Panes eh Elera versus JT Paz no vas a poner el chivo versus Pedro Jaime Tanquecino versus Varticorena ah ya tienes tus duplas ya eh vacilón Selene Huarkai hablar con él si por ahí le escribes y Erick te responde en Osores Periodistas es una de sus de las páginas tenemos tres páginas oficiales de Erick es Osores Periodistas es una eh Erick Osores Futboleros 2.0 y Equipo Chico de Portes también que es una página amiga ahí pero Erick también también con Jan la ven ¿no? a ver eh Julián Sandoval señor el siniestro amo y señor del crossbar qué tan buen pelotero es lo he visto jugar un rato nomás porque de ahí salió a a narrar pero sí es zurdo es zurdo el señor dicen que no hay zurdo malo pero ya vi que me estaba tirando flores la vez pasada que si era bien tabero bueno en mi época era machetero Rafael Césped señor ¿por qué no me lee? mándeme saludos señor saludos este Rafael ¿qué tal? si no te leí si no te leí es porque estoy pasando rápido los comentarios se están pasando rápido los comentarios Selene Hualcaya Erick gracias no hay mucho filtro no hay mucho filtro por la hora solitario poeta si es para payasadas a Barturén fijo tú lo has dicho este Ray Orellana Guisado y un programa para agarrarse a besos con quién señor Barturén no reza ninguno no te pases no le voy no le voy este Gabriel Velit señor este hay dos damas para hacer programa y me mandas con ellos dos para besos señor entonces ¿por qué Cabeza de Water se molestó cuando Deborah le dijo neneo payaso nunca dijo su nombre señor no pero ese era ya muy directo eso fue muy directo lo de ellos dos fue ya ya tuvieron ahí su roche no les puedo contar él les puede contar todo todo el rochezazo señor yo escucho a los futboleros y la tertulia ¿algún problema? adelante Maticolán yo no tengo ningún problema que escuches a los dos puedes escuchar este radio la radio que quieras el facebook que quieras acá no decimos que no veas o no vayas acá somos democráticos señor Eli Balvin señor seguimos esperando por la transmisión de FIFA 20 vamos a ver voy a ver estoy haciendo con la compu de acá unos ajustes Rafael Céspedes señor ¿verdad que Jan es el Daniel pero sí sí Jan sí es el y hasta más va a ser es un cerebrito en realidad hay partidos que él se acuerda que yo generalmente he visto partidos he visto mundiales he visto copas américas he visto este champions bueno cuando estaba en Europa veía bastante champions pero este no era tanto de memorizarme los nombres las formaciones este quién a qué minuto metió gol quién tapó claro de partidazos y todo sí sí me acuerdo de equipos épicos y todo históricos pero él se acuerda creo que hasta este de prefases los partidos eso es increíble es un capo es un capo Fernando Reyes señor ¿cuándo hacen un programa por Skype para la brutalidad? vamos a ver eso yo estoy chequeando Ernesto Guevara hablen de Brestelmania vamos a ver qué se va a venir qué noticias hay de Brestelmania Frankie Pesley Elera vs. Salamati Corena Centurión vs. Aldebaran Carlin Jr. Rodríguez vs. Silvio ¿quién señor? Eric MJ señor se acabó equipo chico no sigue equipo chico sigue equipo chico de deporte se llama Julián Sandoval señor usted hincha de qué equipo es yo soy de la U yo soy crema yo ya dije hace tiempo que era no soy un fanático que va al estadio rompe tira piedras y todo esto pero si he ido cuando he estado acá pero tranqui tranqui siempre me ha gustado la U porque yo vi los equipos de los 90 las garras la garras cuando me gustaba cuando jugaba Carranza con el León Rodríguez creo que por ellos me volví machetero así Fernando Valles señor ahora voy yo abriré a Sopordelibre tendré alguno no no todavía no pueden abrir todavía no pueden abrir está este cerrado Sean JZ no me acuerdo su nombre pero en la foto de perfil sale su carita ¿de quién? Harold Muñoz uy cuéntalo no 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 eso es eso eso se los va a contar el cabezón porque creo que me ha trazado en los a ver voy a mirar por acá el dicorena hoy andaba transmitiendo sentado desde su baño porque se le acabó el papel higiénico ustedes lo adoran ese ese chico Sean JZ 12 años hay Julieta a ver America Kids aquí hay mucho prohibido menores ¿quién tiene 12 años? cuidado acá el filtro señor Fernando Valles señor PES o FIFA FIFA juego FIFA 20 FIFA 20 está yuca justo estaba jugando a veces juego este el FIFA 20 está yuca yo pensaba que estaba FIFA 19 estaba más facilito FIFA 20 tiene los penales tiene los tiros libres que están un poco difíciles Jorge Zúñiga Cano señor NN usted lo alocan las damitas de la noche como un tal pan no nada que ver tranqui Paul Bryan señor Lera se encuentra en Lima o en donde acabo de ver atrás suyo que se iluminó el cielo ¿de qué? no es un reflejo en la ventana estoy en Lima todavía Harold Muñoz con la edad que tiene Jan Peredo ya trabaja en CMD con los juegos de bar tranquilo tranquilo el chato puede dar un gran salto Ricardo o puede ser que nosotros hacemos en grupo un gran salto así que se vienen todas esas sorpresas Ricardo Mazzini opine de las declaraciones traicioneras de Jan no ya hablé con él no ha sido así ha sido chato también tiene que vender pues también tiene que hacer polémica también tiene que picar también tiene que lanzar su veneno así que normal todos tienen su estilo con a ver Víctor Víctor Peña todos tienen su estilo con los comentarios Jean los lee con voz de Ferrando Rosores los que le vacilan él le lee a casi todos Michelle con voz de Maricarmen Marín Renzo lee sin mencionar los nombres y Bartu no lee ni el boleto eso es verdad Sion JZ eres de la U con razón se parece a Olasha no nada que ver Roche de los equipos peruanos y todo no eres de la U porque desde Chivolo me gustó como les dije ver la U de los 90 pero pero este me decepciono mucho del fútbol pero no Sebastián Silva el coleguita chiquito tiene tanta memoria que hasta inventa partidos no no inventa no seas hablador así dice este Carlos Sela Valvera Sofía Gallegos o Amanda no las conozco no las conozco o sea te digo personalmente si las he visto yo tengo que conocer a una mujer personalmente por opinar no solo de lejitos Harold Muñoz lo único que ya no está en la TV es por su personalidad y porque es estéticamente no es agraciado no no sé Eric les puede responder de eso pero no no creo no creo ¿cuántos en la TV hay que son mofostróficos? eso es abusivo Gabriel Belit señores verdad usted y no lo digo por Jan Jan es un cerebro es buenísima persona calidad de de gente pero sí pues en la TV hay cada personaje también que como persona también es agradable así que no tiene nada que ver señores verdad usted lee los comentarios sin filtro eso se reconoce Oscar DS señor como buen crema no arruga claro pues no hay que arrugar estaban más Selene Hualcaya Ruiz bueno me imagino que el programa es en Lima pero yo vivo en Ica pero mi sueño es abrazarlo vamos a ver si sería bravazo hacer formatos fuera de Lima estábamos pensando seriamente hacer eso vamos a ver vamos a ver sería lo caso Brian Kenji señor este domingo puede ser puede ser puede ser a qué hora depende de qué hora lo pasen podemos verlo juntos puedo hacer un en vivo en pleno Brestralmania ahí para vacilarnos Selene Hualcaya Ruiz y conocerle en persona no te preocupes vamos a hacer todo lo posible Anthony HR Ler estoy enamorado siempre tan tan lindo Anthony ya te voy a regalar un peluche yo soy de la escuela en T1 el Undertaker desde la intro ya te parcha me vacilaba el Undertaker siempre con la musiquita de intro que es bravaza es alucinante es un es un espectáculo Sean JZ Selene Hualcaya dice tiene 12 ah con razón no no tranquilo acá acá para todos Gabriel Vélez señor no diga nombres pero diga cuántos jales traerán el señor no sé todavía estamos en eso estamos en eso hoy día he visto por ahí una una candidata hoy día vamos a ver no se puede no se puede hablar muchas cosas para que salgan las cosas no hay que decirlas esa es esa es esa es la ley Eli Balvin señor quien es ese señor de la ventana mi reflejo será pues mi cabeza JPT terminará vendiendo perritos señores gamer Fernando Valles gamer no 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 soy gamer pero si he jugado antes hace un tiempo estaba jugando justo un pata me dijo cuando estudiaba en la Toulouse me dijeron oye hay que jugar League of Legends creo que hay varios gamers LOL y si me descargué si jugué si me gustó el Dota no sé no le agarro el truco no he tenido mucho tiempo de jugarlo porque estaba en el LOL es más yo soy de la época del Counter Strike y todo eso pero de ahí ya más me pasé al Playstation pero del LOL puedo hacer también puedo así abrir puedo hacer como dice salones para jugar podemos jugar League of Legends con la gente que juegue sería chévere me desestreso un rato porque ahí sí se mata Miguel Granados de la Cruz mandale saludos a mi país cabros señor lo mejor de sus programas es que leen los comentarios en la Tartulia no leen nada cabros censuran mucho esa es la diferencia de nosotros nosotros tratamos así lea corriendo porque hay que leer a mí me gusta leer tratar de responder todas las preguntas posibles es lo que nos diferencia de los otros programas Cristian Flores Luna le aplaudo a usted si lee los comentarios tenías que ser crema no es por ser crema es nuestra diferencia nuestro diferencial como se dice Brian Kenji Jan te sabe del fútbol ruso árabe pero le preguntas por flacas y solo te responde el chivo no no Jan es chévere es un capo Pedro Luis Valdivia en esta vida si no tienes padrinos no te bautizas si eso es cierto en todo en el fútbol en todo eso es lo que no me gustó del fútbol acá por eso no jugué aquí Armando Carmona Gómez si hubiera una mecha entre Jan y Bartolín ¿quién cree que gane? no sé no los he visto ninguno mecharse no los he visto no los he visto ¿para qué? bien ya se grabaron el sábado ya saldrán los resultados ya pues ya se puede ver la vemos Miguel Granada de la Cruz colombianas o venezolanas antes bueno no sé las venezolanas eran clásicas en los certámenes de belleza hace muchos años creo que hasta ahora no sé las colombianas también pero las dos son lindas Jesús Millán él era deberían transmitir con Renzo por la noche para que sí 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 justo estoy viendo eso justo estoy viendo eso para ver si con la computadora que tengo podemos hacer la transmisión aunque sea con Renzo los dos en la noche vamos a ver bueno mi pasión es Elena Huarca dice mi pasión es el fútbol ahí metió parche le gusta el fútbol también Fernando Valles señor qué plato extraña ¿de qué? ¿de comida? ah de la calle porque acá lo que todo el mundo extraña es un pollito a la brasa pollito a la brasa es la voz con sus papitas hay un pollo a la brasa que es buenazo ahí del el Nince que es del ¿cómo se llama? el pollo Hilton es bien rico el ají es bravazo a ver Jorge Luis Flores ¿cuál es la diferencia de 4 y un 10? ¿de qué? ¿los números? pero si me vas a hablar de posiciones pues 4 y 10 ya te pase en el fútbol el 10 depende del enganche el 10 es el que te manda 3 cuartos para adelante de la calle el 4 generalmente puede ser un defensa central depende los números no te mandan las posiciones son distintas los números son aleatorios señor Peredo o Rebagliati Peredo Peredo Gabriel Belit señor sería bueno que cuando todo vuelva a la normalía los sábados vayan a las mejores discotecas de Lima y empiecen a entrevistar aquí vamos a entrevistar a los futbolistas Harold Muñoz cuéntate una anécdota de tantas anécdotas pregúnteme anécdota de qué Eli Balvin este Antonio se le mojó la canoa señor Chacaloncito Changana tiene una deuda con una tienda que vende golosinas los ronderos están buscando en Guanduco cree Susana Hardlife Hardlife antiguazo han anunciado una lucha en Brestalmania John Cena versus el Espantapájaros a quién le va a quién creen a quién creen este para ser así Ricardo Massini señor si es que no se reanuda el fútbol hasta agosto comenzará a vender frutos hermano por lo menos ya tengo para sacar dos lucas de mi FP ya con eso alguito con eso alguito ojalá que caiga el LOL es buena buenardo ya pues avisen puedo hacer este unas partidas en LOL puede ser termino de hacer mis diseños y puedo darme un tiempo jugar un ratito con la gente porque ahí también se puede hablar y toda la vaina vacilón eso sí yo suelto alta lisura porque si me matan reviento César ZF señor romperán el mercado de fichajes trayendo a Dabura o un Jales Jales van a ver Jales van a ver no vamos a decir quién Sebastián Silva Upa Ser Andreita no 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 es otra otra chica a ver creo que me estoy atrasando con los comentarios a ver Víctor Peña el problema de Dota es que no da tiempo de aprender porque la gente se pica y suelta mentada de madre por errores de novato bloquea los pueblos que el audio eso es lo que a veces hago en en el señor alemanas o peruanas depende siempre he dicho que las alemanas son lindas y todo pero una peruana que te sabe cocinar buenazo el estómago Julian Sandoval señor usted y Renzo son el Ricolás y el Joel del periodismo deportivo de cartón de la tía veneno te riquís son si las hamburguesas buenazas yo no tengo que comer ya porque si no este justo abajo tengo ya tengo máquinas ya hay una trotadora bajar de peso vamos a ver en 13 días cómo me va cuánto bajo a ver qué más creo que me ha pasado Ricolás este año me ha visto con Botafone comienza a salir Ben Ray diseñó Hard Life es la voz Rojas que fue yo votaron a Marturin Marturin está con Jan ha hablado con Jan si está en línea todavía Block no me vas a acordar eso está que juegas con mis sentimientos cómo vas a decir eso no me vas a recordar no me vas a recordar Gabriel señor los jales que te le dan será por un día así como hicieron con Richard de la piedra no no lo de Richard fue fue este y ya dijo ya fue la idea de salir y todo pero bueno por tiempos ustedes saben se complican a veces las cosas Jesús Millán señor el otra vez dijo que iba a contar cuando estaba en Alemania cuando estaba en Alemania sí hay un montón de cosas que contar quiero saber cuánto estoy acá hoy 5 ya voy a estar una hora yo dije media horita pero ya pues ya acá estamos eh Selene Huarcaya Ruiz le mando saludos de mi parte le dice que mi sueño es conocerlo y que me mande solicitud de amistad que busque como Selene Huarcaya por favor te lo pido voy a hacer todo lo posible voy a hacer todo lo posible al final yo también manejo todas las así que normal Rafael Céspedes señor ¿por qué no crea el grupo con la gente de futboleros la hace larga ¿grupo de qué? este de whatsapp o de qué si este es el grupo de futboleros Sean JZ yo solo juego Nintendo 64 y llegué a no pero pero el 2 era un juegazo sabía te lo pido de corazón no te preocupes si lo voy a hacer Selene gracias si no te olvides de mi pasión en el fútbol gracias Selene cuídate bastante si ya te vas si no gracias por estar ahí Carlos Sela Valverde usted cree que que el Salud Núñez para un programa no voy a decir nada no voy a decir nada si uno dice algo no sale lo dejamos ahí lo dejamos ahí pero si ahí van a venir sorpresas que o sea ya iban a estar para que salga ya pero bueno pasó esto ¿no? en la coyuntura así que no hablo de más porque no hay que salar lo que Selene gracias por leer mis comida gracias a ti por escribir Eli Valvin señor haga su video fitness como la mayoría de gente que no pero que voy a poner estoy haciendo pesas máquinas que aburrido que me van a estar bien acaso soy influencer aparte que va a salir mi panza seguro no vamos a ver voy a hacer mi reto de los 13 días a ver cuánto aunque normalmente cuando hago pesas rápido me comienzo a casi voto eso a ver que dicen señor usted cabeza de yunque son como yerry boy nada nada que ver ya dijeron la vez pasada eso el nuevo jale será como tapir yampol cuadras no se vuelven de yampol yampol es chévere un vacilón y juega bien el chato también carlos pongan a la michi y katy haciendo sentadillas y su retina fitness en casa creo que katy sube sube sus rutinas en su instagram y michelle creo que a veces pone bueno que está haciendo también ejercicio entonces son chicas fitness y se mantienen uno no puede quedarse atrás señor este cuando me pesé creo que estoy pesando 84 mucho 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 hay que bajar hay que bajar porque para jugar si no voy a estar lento voy a tener que meter más patadas así que no señor 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 acción jz señor es verdad que usted jugaba con polvorita carrión en la liga regional no 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 jugaba con polvorita carrión rafael céspedes señor el grupo de whatsapp pasa en el link entonces para unirme ah de whatsapp creo que lo tiene renzo le voy a decir le voy a decir migranados de la cruz señor en qué equipo en qué equipo jugó en alemania en la liga regional como 4 5 6 el más conocido era alemania que estaba en la liga regional que ahí jugamos con el Dortmund 3 con el Dortmund 2 había otro equipo ese es Faham que jugamos con el Padawan y este chévere si ganaba en esa Deutsche Pokal que es la DFP la copa alemana podíamos jugar contra el el Bayern de Claudio hubiera sido bravazo pero no no pasamos perdimos Melcochile puede ser un buen jale no el tío déjalo tranquilo Celeste no te olvides de decirle porfa gracias gracias de ti cuídate bastante no me voy a olvidar Julien Sandoval señor si le llega una oferta el Castor aceptaría trabajar con Cabroscar no ahorita estoy viendo donde estoy y no creo que llegue no creo no creo no creo ya son varios chicos que hacen bien su chamba no los conozco pero hacen bien su chamba hasta luego hasta luego Marcelo Javier mándale saludos a la página Gol con Mebol saludos a la página Gol con Mebol a ver voy a entrar a verla a verla ahí fue todo eso Sion JZ el otro día puse mi número para que me agreguen al whatsapp y me llegó puro pax ese renzo ese renzo al reclamarle claro el diseño que es de la vida de la israelita la israelita ha sido su cumpleaños este ya pues estará y mira alucina tu cumpleaños te sigues de largo pues no si te abasteciste bien caballero pero están bien los chicos están bien cada uno está en su casa está con su familia es momento es momento de respetar las leyes es momento de quedarse en casa y hacer algo bueno pues no por todos Ernesto Guevara señor es verdad que ya en el fullman cuernos de ejercicio no sé puede ser que sea de ejercicio Carlos Cela Valverde señor ustedes que tienen el fiscal al fiscal que lleve algún técnico experto en redes para que los ayude a tener conexiones como la gente del 4 sus videos por Skype salen en 4 si si estamos eso por eso teníamos la fibra óptica en el departamento con eso se iba se iba a hacer un montón de cosas pero como te digo ya la coyuntura ya el virus la cuarentena ya esto complicó todo y ahorita este bueno pues salir adelante ahorita como estamos vamos a ver que que mejoras vamos a dar porque yo quiero que también salga salga Michel salga Barturén vamos a ver cómo hacer que salga y converse con ustedes pero al toque lo van a parchar al pobre Barturén Rafael Céspedes señor la U o Dortmund depende de la U de los 90 no me la toques no me la toques 94 95 93 no me la toques Selena Huarcaya de aquí puede ser Eric Osores de Universitario de Alianza del Muni Eric es 100% franja Rafael Céspedes solo la vez pasada me dijo lo mismo que le dirá Renzo y a usted páselo pues señor sea frontal hay o no hay en el grupo ya 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 le voy a meter su parchón a Renzo para que diga si hay o no Luis Alberto Levano Cornejo hey su toque de brutalidad antes de dormir señor a usted le gusta a ver toque de brutalidad que quieren de brutalidad Julián Sandoval señor usted de los 70 80 90 alternativo todo Gansan Ronce Soul Asylum Collective Soul Audioslave tantos grupos que han marcado mi mi crecimiento mi época Radiohead unos grupazos brutalidad a ver que quieren seguro ya quieren que hable de del chico que está que habla en la vereda del frente ya un ¿cuánto va? una hora ya cinco minutos más ya cinco minutos somos 40 minutos de brutalidad ya listo para que vayan a dormir felices y va corriendo a sus preguntas ¿se cortó o no se cortó? a ver voy a leer algunos tienen cinco minutos señores si van a traer no jales no jales jenzo salsa se verán con botafo no nada que ver acá todo es sinergia todo es para que el grupo que jb por hacer programas en cuarentena no dime si no necesitas reírte un poco acá yo no le echo la culpa a jb por hacer programas porque te hace reír es un vacilón es más yo pondría este yo pondría programas antiguos de jb para reírme pondría todo el día porque esos programas marcaron época así que este normal normalazo gente ya me voy a retirar ya me voy a retirar que hora es 11 y 41 voy a ver si le digo el cabezón que entre las 2 porque creo que mi internet está un poco lento el wifi no sé como que no está entrando muy bien los comentarios creo que ya está bajando entonces ya estamos siendo menos ya me voy despidiendo este gracias a ustedes por estar ahí por entrar por conversar un toque por saber que que y no se preocupen que ya pues vamos a ver si Renzo este ya regresa ya regresa no Renzo es fiscal es fiscal si Erick ya regresa mañana ya debe estar saliendo señor que no señor si está todo bien los comentarios señor entonces usted está de acuerdo que quería acá no el señor nn comenta que usted ha sido tentado por los tertulianos desmienta nada que están que me meten este candela de que de que están que dicen nn y todo esto pero y me voy a ir para allá sean chistosos ya para que equipo juegan hablen de una vez en serio tienen que ver armando carmona gómez señor usted y renzo deben que hijo deben hacer golpe de estado y quítenle los legos a soré no pues no podemos salir señor aparte ya hablé con él ya hablé con él ya se va a reactivar el fiscal de soré jesús millán si lo traen a maticorena solo verlo hace rating así chévere pero vamos a ver pues no sé esta pusieron que que respondió no sé qué que ha dicho no sé qué habrá dicho pero como se dice este si lanzan fuego se manda fuego pues no así que normal Gabriel señores los cinco minutos ya dale dale cinco minutos desde ahorita Amanda cinco minutos este qué fue el tío Sárez con la se vio con no sé pregúntale cada de risa JV está bien que siga haciendo pero así bravazo se extraña Mishi señor llámela a ver vamos a ver si pero el de las llamadas es ya pues díganle este el de las llamadas es ya a ver hay 40 sobrevivientes ahí escriban a ver qué dice señor quién es el mejor equipo del Perú sea frontal el mejor equipo del Perú ahorita ahorita la U estaba bien no es que yo sea de la U y todo pero estaba bien alianza universidad de Guadaluco universidad de Guadaluco este si me vas a decir que es mejor si es mejor está la U estuvo creciendo por eso yo considero que la U ha ido mejorando pero alianza como equipo es estable aparte pues está de entrenador voy a colgar una foto cuando jugué con 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 el profe qué dice claro señor quien es el mejor Michelle Ocati las dos ya dije cuántas veces escriben lo mismo las dos son chéveres si usted dijo que iba a llamar a Bartuchín llámelo ahorita que lo voy a llamar ahorita que lo voy a llamar este si si he dicho que cuando jugaba en la universidad con Rebollar con Ronnie Spassilon Spassilon ese entonces este voy a ver para colgar esa foto voy a buscar fotos ahí cuando jugaba voy a ver qué fotos encuentro porque cuando me fui a Alemania no dejé muchas fotos entonces voy a ver si encuentro fotos y así recordar fotos de Alemania no tengo muchas casi casi nada pero ya pues vamos a ver vamos a seguir dándole actividad al grupo vamos a seguir dándole actividad a las páginas Jan no se olviden está todas las mañanas a partir de las 11 todas las mañanas está a partir de las 11 por equipo chico de deportes futboleros ya se va a reactivar Eric ya regresa vamos a ver si sale Renzo vamos a ver vamos a ver varias cosas a ver Sebastián Silva señor el aislado o Beto da Silva el aislado el aislado es técnico Beto ya tiene experiencia tiene más tiene más este es más encarador entonces ahorita pues Beto se lo lleva en cuanto a si hablamos de técnica el aislado también salen con sus con sus cositas tiene su técnica bueno vamos a ver como yo también extraño el campeonato extraño las transmisiones que hacíamos el chongo pero bueno vamos a ver Sion J.C. señor que opinan de un pseudo periodista diga que Maestri es la primera opción para hacer el nuevo Jale de Ga quien ha dicho eso no sé no he visto seguro Barturén porque este Barturén es hincha a muerte de Maestri Dario Lle señor Bartuchín está despierto con Renzo Salsen no creo señor este Rafael Césped señor Katy tiene enamorado pase su número señor hablando como hombre está bueno pero en el Instagram pues escríbele escríbele en su Instagram Julián Sandoval depende de Renzo bueno chicos ya me voy retirando ya van a ser las 12 bueno 11 y 40 he estado con ustedes una hora y casi 10 minutos ya pasaron los 5 que dije y ya nos estamos viendo vamos a ver mañana ojalá que mañana tenga la sorpresa de salir a eso chévere hacemos un programón y nos quedamos de acá hasta que termine la cuarentena con ese programa nocturno aunque sea por el grupo vamos a ver ojalá hasta que termine mañana